Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes 9 de agosto y esta es la información que le tengo preparada para el día de hoy. Ante el aumento de contagios de COVID-19, la escala regresa al color naranja del semáforo epidemiológico. Es fundamental no relajar las medidas sanitarias para prevenir nuevos contagios de coronavirus, así lo señala la Secretaría de Salud del Estado. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas promueve el Instituto Tlaxcateca de la Cultura diversas actividades virtuales. En los deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio llegaron a su fin y dieron relevo a París 2024. En información nacional, planteará el presidente López Obrador a Kamala Harris la apertura fronteriza. En información internacional, Perú desarrolla vacunación masiva de ciudadanos con dosis de Sinopharm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este lunes 9 de agosto. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Aislet Lira, quien es titular de este espacio, le doy por supuesto la más cordial bienvenida. Saludo como siempre a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, quien nos estará apoyando durante esta media hora de noticiero. Y como siempre, los saludo a usted que nos ve en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, o bien nos escucha a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan, o nos sigue en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Les recuerdo que voy a estar muy al pendiente de sus comentarios. Y bueno, con esto damos inicio a la información de este lunes. Y es que la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que a partir del día de hoy y hasta el 22 de agosto, Tlaxcala permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico epidemiológico de COVID-19. En la actualización del semáforo epidemiológico por COVID-19 dado a conocer por la Secretaría de Salud Federal, Tlaxcala transitó del color amarillo al naranja, debido al incremento en el número de casos positivos registrados en las últimas semanas. La dependencia federal informó en su página oficial que la entidad se mantendrá en naranja del 9 al 22 de agosto, color que significa una etapa de alto contagio. Por ello, es fundamental que la población en general no relaje los protocolos de sanidad, sobre todo durante el periodo vacacional de verano, para evitar la propagación del virus. El uso de cubrebocas en lugares públicos, el lavado frecuente de manos y la aplicación constante de alcohol gel son medidas que deben mantenerse activas. La sana distancia es esencial, pues la enfermedad comienza nuevamente a multiplicarse. En caso de tener la necesidad de viajar a otras entidades, lo recomendable es informarse del panorama epidemiológico y aplicar estrictamente las medidas sanitarias. Cabe señalar que la vacuna contra la COVID-19 no exima a la persona del contagio, por lo que es importante considerar las recomendaciones y poner especial atención en la protección de niños y adolescentes, ya que son los grupos que aún no han sido inmunizados. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Y en este sentido, la Secretaría de Salud del Estado hace un llamado a toda la población tlaxcalteca a fortalecer las medidas sanitarias. La Secretaría de Salud del Estado reiteró el llamado a la población tlaxcalteca para mantener y fortalecer las medidas preventivas contra COVID-19 con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio. Diana Bárbara Vargas, del Área de Epidemiología de la CESA, pide reforzar las medidas de sanidad establecidas por el Consejo Estatal de Salud. Definitivamente las recomendaciones en cualquier color de semáforo no van a ser diferentes para la población. Y me refiero que definitivamente, bueno, el hecho de pasar de verde a amarillo o arrojo, debemos siempre tener en cuenta el no confiarnos. El uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos o la higienización frecuente de manos con alcohol gel es muy importante y sobre todo porque, bueno, sabemos que ahorita ya estamos en un panorama en el que probablemente la población se está acostumbrando a hacer sus actividades con esta nueva normalidad. La especialista recomienda no realizar actividades de acercamiento físico y evitar organizar eventos como fiestas patronales y ferias y no acudir a lugares concurridos. La finalidad es cortar cadenas de transmisión, evitar los contagios y si ellos no participan en esa labor social, porque es una labor social, no solo es el autocuidado, sino es el cuidado hacia nuestra familia y pues así como en cadenita, en el lugar donde laboramos, en el lugar donde tenemos la necesidad de acudir por alguna situación como compras indispensables, ¿no? Sin embargo, si nosotros tomamos esa conciencia y podemos tener un comportamiento adecuado, pues reduciríamos de manera significativa el número de contagios. En ese sentido, la CESA llamó a la población y autoridades locales a actuar de manera responsable ante el aumento de contagios. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y justamente en San Pablo del Monte, taxistas implementaron una serie de protocolos sanitarios para prevenir nuevos casos de COVID-19. Conductores de taxi de San Pablo del Monte afirman que para dar certidumbre a sus clientes han mantenido activas las medidas sanitarias. Álvaro Tlatén Pacano afirma que en su caso colocó una barrera de acrílico. Además, tiene desinfectante y alcohol en gel para el pasajero. Aquí las medidas que estamos inventando, como ustedes pueden ver, uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial o desinfectante y el uso de cubrebocas para ver que el pasaje a bordo de la medida. De lo contrario, no los llevamos porque debemos descubrir el área que no está en la pandemia. A la par, invito a quienes hacen uso de este transporte a que respeten las indicaciones para evitar contagios. La sanitización del vehículo entre viaje y viaje es otra de las medidas que aplican los conductores como Mario Rodríguez Cano. Nosotros estamos al 100% protegidos al pasaje y a la ciudadanía. Tenemos el desinfectante y lo que es el gel antibacterial, dándole al usuario para la mayor seguridad para la gente, tanto a nosotros como al chofer. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y en más de estos temas, vamos con el reporte más actual sobre los casos de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con el reporte del 8 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 16 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 84 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 12 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 13.201 personas recuperadas, 19.547 casos positivos y 2.523 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 12 registraron en el IMSS y corresponde a un masculino de 55 años sin ninguna comorbilidad y un hombre de 65 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica. En la CESA, falleció un hombre de 40 años con insuficiencia renal crónica y un masculino de 65 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 50.125 casos negativos y 3.788 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.905 se han registrado en la CESA, 7.863 en el IMSS, 2.021 en el Issste y 1.758 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 889 se han registrado en la CESA, 1.137 en el IMSS, 441 en el Issste, 16 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 39 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.562 casos. Apisaco 2.326, Chautenpan 1.278, Huamantla 1.002, Zacatelco 911, Yauquemecan 643, San Pablo del Monte 582, Contla 539, Ixtacuixla 491, Calpulalpan 470, Totolaj 458, Tetla 442, Papalotla 434, Panotla 423, Tlaxco 411, Apetatitlán 353, Santa Cruz Tlaxcala 337, Teolocholco 332, Sonpantepec 323, Xalostoc 311, Tepeyanco 258, Nativitas 249, Amajac 225, Xicot 5212, Tepetitla 210, Tlaltelulco 188, Xaltocan 152, Tenancingo 147, Tetlatlauca 127, Nanacamilpa 125, Ayometla 119, Terrenate 118, Tetlanocan 110, Huillotlipan 107, Ixtenco 102, Tequesquitla y Acuamanala 91, Nopalucan 89, Coajumulco y Ayxocomanicla 86, Coapiastla 84, Tocatlán 83, Huatzinco 82, Acualpan 67, Alzayanca 62, Xiloshoxtla 60, Texoloc, San José Teacalco y Citlaltepec 54, Atlangatepec 50, Santorum 49, Santa Polonia Teacalco y Muñoz de Domingo Arenas 45, Mazateco Xco y Lázaro Cárdenas 44, Españita 41, Quiletla 39, Tecopilco 30, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En información nacional, planteará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Kamala Harris la apertura fronteriza. Al resaltar el avance de la vacunación de la población de municipios fronterizos con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris la reapertura total de la frontera. El mandatario destacó desde Ciudad Juárez que en punto de las 16 horas sostendrá una llamada con la política estadounidense para dar continuidad a la agenda bilateral y a andar en temas como la migración, el apoyo con las vacunas contra COVID-19 y la apertura de la frontera. Recordó que gracias a los 1.3 millones de vacunas donadas por Estados Unidos, así como por las que aportó el Gobierno de México, se ha podido inmunizar contra COVID-19 a gran parte de la población de los municipios fronterizos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó una bolsa de 5.800 millones de pesos para financiamiento de los partidos en el 2022, debido a que esta cantidad debe ser incluida en el presupuesto del instituto para el próximo año. Aún no se aprobó el desglose de este dinero para cada institución política, ya que aún no están determinados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados finales de las elecciones pasadas y los porcentajes de votos para cada partido. Este elemento es indispensable para repartir el 70% de la bolsa de recursos a cada partido político nacional con registro, además de utilizar 65% de la UMA y el número de electores en el padrón electoral. La biofarmacéutica CanSino Biologic informó que su vacuna, hasta ahora, requiere una segunda aplicación seis meses después de aplicada, con el objetivo de reforzar hasta ocho veces su protección. Por lo anterior, notificó a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios los resultados preliminares. En un comunicado, añadió que el uso del biológico convidecía como esfuerzo a los seis meses de la primera aplicación. Logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho, es decir, una segunda aplicación de la vacuna CanSino, sí brinda mayor protección. Con base en los resultados observados, de manera preliminar, es claro que existe un beneficio. A partir de hoy, representantes del Magisterio revisará escuela por escuela para conocer sus condiciones y reportará a las autoridades qué infraestructura y servicios necesitan para un retorno seguro a clases presenciales. Tras avalar el regreso a las clases para el 30 de agosto, Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE, dijo que la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cómo es más seguro hacerlo. Como parte de la jornada que inicia este día, detalló que será indispensable identificar dónde se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de baño o destruido puertas y ventanas, pues no se puede estar en esas condiciones para el regreso presencial. Y ya son las 3 de la tarde con 13 minutos y antes de irnos a un breve corte informativo, quiero saludar a quienes en este momento nos están viendo en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias La Escala. Quiero aprovechar para saludar a Josie Morales, quien nos dice Hola, buen inicio de semana, gracias por la información y gracias, saludos a todo el equipo de Ahora Noticias. Muchísimas gracias, Josie Morales. También saludamos a Mari Sochipa, quien como siempre es nuestra fiel seguidora y nos ve todos los días de lunes a viernes, quien nos dice, buen inicio de semana para todos. El equipo de Ahora Noticias no se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión. Recuerde que aquí le tenemos la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. Tlaxcala Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, bueno, pues hoy estamos de manteles largos. Hoy es 7 de agosto y un día como hoy, Radio Tlaxcala nace, surge con la inquietud de acompañarle, de estar con todos ustedes, de disfrutar estos momentos en familia. Y hoy estamos de aniversario. Es por eso que, bueno, pues ya en un momentito más estaremos enviando mañanitas, 47 años de estar al aire, de estar contigo. El pasado sábado 7 de agosto, la XTT Radio Tlaxcala cumplió 47 años de transmisiones en el 1,430 de amplitud modulada. La radio que da identidad a nuestro estado no pudo agasajar al público como acostumbraba debido a la pandemia de COVID-19. No obstante, quienes hacen radio recibieron el cariño de su audiencia y de reconocidas estrellas del mundo musical. A toda mi gente de Radio Tlaxcala, soy Lupillo Rivera, felicitándoles en su aniversario número 47. Son muchos años, 47, los felicidades de la neta. Amigos de la XTT Radio en Tlaxcala, quiero felicitarlos, soy Alex Intec, felicitarlos por sus 47 años cumplidos de aniversario, que cumplan muchos años más. Los abrazo con todo mi cariño. Quiero felicitar a mis amigos de Radio Tlaxcala por su 47 aniversario de parte de Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, que los bendiga. Y cómo no felicitar a la emisora que desde lo más alto de las escalinatas de los héroes, todos los días del año acompaña, orienta, entretiene e informa al auditorio. Con más de 25 años trabajando en Radio Tlaxcala, Susana Águila recuerda que el público infantil marcó su trayectoria, porque entrega su cariño sin condición. Ellos abren su corazón, te platican cosas que ellos sienten, que ellos están viviendo, y tú de alguna manera, bueno, pues eres parte reconfortante también con algunas palabras, con algunas pláticas que tienes directamente con ellos en particular y con su familia. Y formas también parte de su desarrollo. Susi, como la llama su auditorio, dice que es gratificante saber que la radio incide en la vida de los escuchas y desde el inicio de la emergencia sanitaria está probado. Porque la emisora ha sido más que entretenimiento, las voces de la estación conectan tanto con las personas que logran brindar consuelo a quienes sufren por la pérdida de familiares y amigos. Ustedes en algún momento nos acompañaron y no nos sentimos solos. El hecho de que te hablan y que buscan incluso un apoyo o algo en el que tú puedas ayudarlos o apoyarlos en esta situación en la que estamos padeciendo todas, todas las familias creo yo. Ellos se sienten pues con el ánimo y con abiertos también a la comunicación. La tecnología y las redes sociales permiten que la señal de la TT se escuche en cualquier latitud del mundo. Y esto sin duda es un beneficio, porque Radio Tlaxcala se ha convertido en vínculo para los coterráneos que han emigrado en busca de un mejor futuro, asegura Juanma Reyes, la voz más nueva de XTT. Hay muchas personas que nos llaman del extranjero, también lo he leído en los comentarios y varios externos que extrañan mucho a Tlaxcala, mandan saludos y como le dicen cariñosamente a nuestro estado Tlaxcalita la Bella, así es como la identifican y muchas personas de las que están allá, que son nuestros paisanos, siguen como tú te lo decías con ese vínculo y cada día se conectan y se comunican con nosotros, porque tal vez es la manera cercana que tienen con su gente y que sepan que su familia los está escuchando. Juanma sostiene que Radio Tlaxcala es la emisora que identifica a la entidad. Muchas de las personalidades que conozco del estado, que se dedican a las noticias, que se dedican a la locución, varios han salido de aquí. Entonces para mí quiere decir que estoy en la mejor escuela, estoy muy orgulloso de eso y claro, Radio Tlaxcala es y seguirá siendo importante a nivel estatal y a nivel nacional y por qué no decirlo, a nivel mundial. Con programas de contenido diversos, música variada, servicios informativos y de opinión, Radio Tlaxcala es hoy por hoy la estación de los tlaxcaltecas. Gracias por el favor de su atención, gracias al auditorio por hacer posible estos 47 años al aire. Y felicitaciones a quienes son parte de esta gran labor, productores, programadores, continuistas, operadores, ingenieros de audio, locutores, conductores y personal administrativo. Que sean muchos años más. Una felicitación para Radio Tlaxcala por su aniversario. Es una estación muy importante que nos ha estado apoyando también con todas nuestras canciones, todos los éxitos, lo nuevo y todo lo que tenemos de catálogo para todos ustedes, que sea lo mejor de lo mejor y muchos años más para Radio Tlaxcala. Hola que tal amigos, te saluda tu amigo Pepe Gómez Grupo Unión 82 y quiero enviar una felicitación muy especial a todos mis amigos de Radio Tlaxcala en su 47 aniversario ininterrumpido. Y pues bueno, una felicitación muy grande a todo el equipo, especialmente a Fer, de su amigo Pepe Gómez Grupo Unión 82, creadores de la cum y el piropo. ¡Vaya que sabor! Hola que tal, les saludo Sebastián Vázquez, guiterio de voz del Grupo Superlamas, para enviar una gran felicitación por su 47 aniversario a los amigos de XTT Radio Tlaxcala, a nuestro amigo Fer Pérez, a todo el equipo de locutoras y locutores, a ese gran público que día a día pide nuestra música a través de esta gran radiodifusora amiga. Gracias por el apoyo y muchas felicidades por estos 47 primeros años, que esperamos sean muchísimos años más. A nombre de los Superlamas, ¡Feliz 47 aniversario! ¡Zúmbale a cada lado! Dolores Mercado, Ahora Noticias. Muchísimas felicidades a Radio Tlaxcala por sus 47 años y como dice mi compañera Dolores Mercado, que sean muchos años más. Y en otra información, la Contraloría del Ejecutivo premió a los comités ganadores de la décima tercera edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2021. La Contraloría del Ejecutivo premió a los comités ganadores de la décima tercera edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2021 en su etapa estatal. La Contralora del Ejecutivo, María Marisela Escobar Sánchez, reconoció la participación de los ciudadanos organizados para desarrollar acciones de vigilancia en la gestión pública. Quiero platicarles que esta es una modalidad de la fiscalización. La fiscalización tiene como objetivo que los recursos públicos se apliquen de manera correcta y oportuna. Y con ello fomentamos transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento de objetivos, todo esto dentro del manejo de programas sociales. En esta edición, se reconoció el trabajo de los Comités de Contraloría Social de San Miguel Analco del municipio de Nativitas, Vicente Guerrero de Tequesquitla y del Valle, perteneciente al municipio de Huamantla, quienes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, mismos que pertenecen al programa Fortalecimiento a la Atención Médica. Rafael Herrera Muñoz, jefe del Departamento de Atención Médica Integral de la Secretaría de Salud del Estado, compartió la misión de dicho programa. Ser un programa que coadyuve a las entidades federativas con la aportación de recursos presupuestarios federales destinados para la prestación de servicios de atención primaria a la salud en las áreas con enfoque potencial, es decir, zonas martinadas, zonas alejadas y zonas que cuentan con menos de 2.000 personas. El Comité de San Miguel Analco representará a Tlaxcala en un encuentro nacional sobre Contraloría Social. Aán Morales, Ahora Noticias. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos en el bloque de los deportes, Manuel Águila les saluda con mucho gusto, hablemos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que llegaron a su fin y con ello también le pasan la estafeta a París 2024. La capital japonesa despidió este 8 de agosto 17 días de pura emoción en una ceremonia de clausura que pone el broche de oro a unas olimpiadas pospuestas y que fueron calificadas como las más extrañas de la historia. Los juegos se desarrollaron sin espectadores y los atletas participantes no podían salir de la villa olímpica. Para cerrar este capítulo de la historia olímpica este domingo, los fuegos artificiales iluminaron el Estadio Olímpico de Tokio. En las últimas actividades, bueno, Estados Unidos le quitó el liderato a China en el medallero para quedar de la siguiente manera. Estados Unidos cosechó 39 medallas de oro por 41 de plata y 33 de bronce. China se quedó con 38, 32, 18 y Japón, el país se quedó con 27 medallas de oro, 14 de plata y 17 de bronce para tener un total de 58. Así que el pebetero se apagó hasta lo que será París 2024, que ya cuenta con la bandera de las justas de los Juegos Olímpicos que serán prácticamente ya a unos años 2024 y lo que es también nuestro país. Bueno, se ubicó en el lugar 84 con apenas 4 medallas de bronce. Bueno, sin duda un gran resultado también para la delegación de nuestro país y le damos vuelta a la información internacional para hablar ahora del deporte local y comenzamos hablando del karate porque este deporte ha comenzado ya con sus procesos para lo que son los clasificatorios. Así nos los comenta el entrenador Roy Pérez Serrano. Con el deseo de mejorar el nivel de competencia del karate estatal se alistan una serie de capacitaciones y seminarios para atletas y jueces. El entrenador de este deporte, Roy Pérez Serrano, señaló la importancia de cumplir con este requisito. Para el próximo año ya estaremos presentes y yo creo que ya nuestros alumnos que ahorita van a ser evaluados ya también tendrán que participar en los eventos nacionales, en los seminarios nacionales y puedan ir con este conocimiento reforzado. Aparte de ello es un requisito de parte de la Federación Mexicana de Karate que nosotros capacitemos a los jueces tanto de banderas como referis a nivel local. Parte también de esos trabajos es incrementar el número de atletas para los próximos procesos donde se tenga participación. Bueno pues estamos también consolidándonos un poquito más en la cuestión de los alumnos, muchos pues se retiraron, ahorita estamos con otros, con los que se quedaron, entonces vamos a consolidar estas participaciones y en base a eso bueno pues tendremos que realizar los eventos. El karate abre sus puertas en el dojo que se ubica en el municipio de Texoloc los lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y para finalizar el día de ayer el equipo Bulldogs de Tlaxcala en la categoría juvenil se coronó campeón en la Liga Ofamo al vencer 86 a 6 al equipo Osos Grises, muchas felicidades a la organización canina. Y con esto cerramos el bloque deportivo de esta tarde, más deporte se lo tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Me despido, cuídense mucho por favor y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a Manuel Águila por la información deportiva y en el panorama internacional Perú desarrolla vacunación masiva a ciudadanos con dosis de Sinopharm. El club desarrolló el fin de semana su cuarta maratón de vacunación, Vacunatón, que se convirtió en la primera jornada de inmunización masiva que tuvo como finalidad proteger a los ciudadanos con las dosis del laboratorio chino Sinopharm. Para esta ocasión, el Ministerio de Salud, INSA, dispuso más de 22 centros de vacunación en Lima y Callao, donde durante 60 horas ininterrumpidas, los ciudadanos pudieron acudir para aplicarse su respectiva dosis. La vacunación estuvo dirigida a personas de 38 a 40 años resacados de la primera dosis, personas pendientes de la segunda dosis y personas de otros grupos etarios que aún no se habían vacunado. De esta manera, las autoridades sanitarias se preparan para enfrentar una eventual tercera ola de COVID-19 que podría ser sumamente agresiva para la ciudadanía si no la consigue protegida con sus respectivas inyecciones. Y con la información internacional, llegamos al final de la segunda emisión de Ahora Noticias. Antes de despedirme, permítame saludar a quienes nos estuvieron siguiendo en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Así que saludamos a Angélica Castil, quien nos desea una bonita tarde. Gracias, Angélica. También saludamos a Rolando Mart, quien nos envía saludos. Gracias, Rolando. Y por supuesto, a María del Carmen Chávez Guillén, quien nos ve desde el puerto de Veracruz. Un beso y un abrazo enorme hasta el puerto de Veracruz. No olviden, por favor, nuestros cortes informativos de 5, 6 de la tarde, el de las 7 de la noche y, por supuesto, la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Yo soy María Gómez y lo espero el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, aquí en Ahora Noticias. Gracias.